¡Volvieron los hombres! ¡Se vuelve de Dimusil! ¡No es grande, si lo viera el diario Clarín! ¡Marcelo! ¡Marcelo volvimos, volvimos! Nos llamás porque se te cae el programa, ¿no, Marcelo? Pero no tenemos tiempo, Marcelo, porque estamos muy ocupados por todo el mundo viajando. Cuéntale, cuéntale. Sí, por todas las ciudades del mundo. Mira, Miami, Londres, sí. ¡Subimos en África! ¡En África, Marcelo! Hicimos una mezcla impresionante en África. Meclamos al pastor Jiménez con la monachita. ¿Sabés qué dio? ¿Sabés qué dio? ¡Contale! ¡Es la mona Jiménez! ¡Ah, sí, sí, sí! Marcelo, este número es espectacular, cuéntale. Espectacular, Marcelo, te digo una cosa. Con este número te vas un para arriba. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Muy bueno! ¡Mirá, los guarasos son chiquititos, mirá! ¡Mirá! ¡Adentro! Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. ¡Con polleras! Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Perdida en las cerrazones, quién sabe ahí por dónde andaré. ¡Más cuando salga la luna cantaré, cantaré, cantaré! ¡Ay, Lunita! ¡Se va la segunda! ¡Lunita turim turim! ¡Tucumana turim turim! ¡Tamborcito! ¡Tamborcito! ¡Tamborcito calchaquí! ¡Compañera turim turim! ¡Compañera de los gauchas! ¡En la senda del Tapía! ¡Ay, Lunita! ¡Tucumana! ¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, Marcello Tinelli! ¡Gracias, Giancolesi! ¡Gracias, Cré y Morena! ¡Gracias, Cicleta! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Gorda, gorda! ¡Me tiro a la ciencia! ¡La crechia, mi chica! ¡Marcelo, qué gran número! ¡Este número ganó el premio Valtazar Garzón, en el Festival Pinochet de la Canción! ¡Ahhh! ¡Qué chiste! ¿Qué te pareció, Marcelo? ¿Y esto va a funcionar? ¿Cómo? ¡Es grande! Hacía tiempo que no lo... Pero se los está...